Música Nació del sol Y el sol quedó a su lado iluminando rostros y paisajes La vida se hace flor donde ella pisa Y cada flor se prende en su ropaje El mundo vibra mudo Cuando su voz se arranca a desgarrar con raje el sentimiento Y un hondo escalofrío de infinita belleza Recorre el corazón ante sus movimientos Lola es amor Y en el amor se envuelve como en la más preciada de sus batas de cola Paso a paso dibuja sus mil sueños de oro Y deja sobre el camino de la vida El color rojo sangre de la amapola ¿Quién colocó dentro de ese cuerpo menudo Los torbelinos de la primavera? ¿Cómo se hicieron grandes sus pasiones? ¿Quién igualó sus risas y sus penas? ¿Por qué quedan volando sus miradas Y se encuentran sus ojos en todos los rincones? Porque Lola no es espacio Ni tiempo No es soleá ni bulería No es clavo ni martillo Ni flor de un solo tallo Ni ave de un solo canto Ni luz de un solo día Lola es amor que todo lo arrebata Y enorme voz que lo pregona todo Y es movimiento siempre en movimiento Y es lo mismo rumba que Martinete golpeando en los yunques del recuerdo Ella es la luz de todas las estrellas Y es el color de todos los colores Y es el canto de todas las canciones Y es el amor de todos los amores Pronunciando su nombre se pronuncia la vida Y pronunciar la vida Es pronunciar el nombre inquietante y plural De Lola Flores En la luz de todos los amores ¡Aplausos! 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 Gracias. Yo no sé cómo decirle a ustedes, porque no es nerviosismo, es taquicardia. Porque soy una mujer agradecida, soy estrella cuando salgo al escenario y me tocan el timbre, pero cuando estoy de persona normal, soy un ser humano como todos ustedes, y agradecida, por supuesto. Cuando me dieron ese grandioso homenaje en Estados Unidos, que fue maravilloso, por tantos compañeros como estuvieron conmigo, yo tenía una pena por dentro muy grande, porque quiero a mi país muchísimo, pero yo estaba en Miami, no estaba en España. Y yo pensaba que algún día, antes de cerrar los ojos, tendría este homenaje que hoy noche me dan Tena 3 y Antonio Asentio, al cual le agradezco con todo mi corazón, este homenaje que llevo en mi corazón como la medalla al mérito del trabajo. Eran las dos cosas que me faltaban, tenía a mi gente de España y la medalla de oro al trabajo. Ya puedo morir tranquila. Solamente quiero esta noche pasarlo muy bien, por eso no he querido cantar ni bailar. Si lo veas todo a mis compañeras, una sentada, otra cantando, a mis compañeros, llorar, emocionarme, y decirle a Antonio Asencio, gracias, Antena 3, gracias Antonio, por darme esta oportunidad tan maravillosa. Gracias, de verdad que sí. Gracias, de verdad que sí. Pues estos son los primeros aplausos de una noche que supongo que será una noche llena de aplausos para Lola Flores. Le hemos pedido una cosa insólita a Lola Flores, que se quede sentada en aquella mesa presidencial para ver a todos sus amigos trabajando aquí en el escenario. Y vamos a hablar mucho de Lola Flores esta noche. Vamos a empezar a hablar ya de Lola Flores. Lola Flores ha rodado más de 60 películas. Ha grabado más de 30 discos LP, de los cuales dos consiguieron la categoría de disco de oro por la venta masiva de sus ejemplares. Lola ha viajado por todo el planeta. Lola tiene el lazo de Isabel la Católica con tratamiento de Ilustrísima. Lola ha sido un mito casi desde que nació. Lola ha pregonado Andalucía por todo el mundo. Lola, Lola de España, piel canela, sabe mover la abundante melena negra de gitana como nadie. Lola ha movido los brazos con el arte y don aire, que no ha movido nadie nunca los brazos. Lola puede decir con voz firme, yo soy la Lola, la Lola de España. Esta noche, Lola, hemos querido reunirnos todos los amigos aquí para rendirte este homenaje. Hay muchos amigos aquí presentes, pero hay muchos millones de amigos que te están viendo a través de las pantallas de Antena 3 Televisión. Todos hemos querido estar aquí para demostrarte nuestro respeto, nuestra admiración y en grado sumo nuestro cariño. Lola, Lola de España, Lola siempre ha hablado en primera persona de sus amores y de sus desdichas, de su apasionada relación con Manolo Caracol, de su boda con Antonio González, de sus lágrimas, de sus tristezas y naturalmente de sus triunfos, de esos enormes triunfos que ha tenido Lola. Si no les importa, vamos a ver algunos de esos momentos. Lola impresiona, marea, te mueve el cuerpo y además conoce el secreto del duende. Tiene un raro brillo en los ojos que cuando te mira te parte, te hace sangre, te hiere. Lola tiene unos ojos inquietantes que dan escalofrío como un barranco profundo al que da vértigo a asomarse. Es la Rafa de Lola. Lola es positiva, se pone en pie, coloca su pintura, endereza los huesos de su alma poderosa y levanta su voz ronca. ¡Ea, vamos pa'lante! Ella es eterna, es la faraona, la titana de las piernas color canela, Lola Torbellino, la niña de fuego, la llama española, la bandera del andalucismo, la Lola nacional. ¡Ea, vamos pa'lante! El mito de Lola Flores podía haber influido en toda su familia, pero no ha sido así, no ha sido así porque no lo ha marcado. Porque todos los Flores rebosan arte por sus poros. Por eso, parecía inevitable que a su hermana Carmen Flores la compararan con la faraona. Pero Carmen Flores tiene la personalidad propia, tiene arte, tiene el duende propio de Carmen Flores. Lo ha demostrado en todo el mundo a través de todos los escenarios. Y esta noche lo va a demostrar aquí, en un acto íntimo para su hermana, para Lola Flores, Carmen Flores con todos nosotros. Querido público, queridos amigos. Yo no tengo palabras, no tengo palabras para este homenaje. Estoy súper nerviosa, como es natural. A mí Lola dice que también le dan taquicardias a mí también. Primero, porque creo que este homenaje se lo tiene, si alguien se lo tiene, bien merecido. Y esa medalla del trabajo es mi querida hermana. Primero, por lo que ha trabajado y segundo, por ese fenómeno como artista. No sé cómo me va a salir este tema. Lo voy a cantar en directo. Estoy muy emocionada. Pero ella sabe, y me dijo, Carmen, canta uno de los temas que a mí más me gustan, como tú lo cantas. Es un clásico de la canción española y yo lo voy a cantar con todo mi corazón. Quizá me salga la voz nerviosa, pero es normal. Pero como estamos entre amigos, ustedes me lo van a saber perdonar. Porque canto en directo. Con todo mi cariño, para ti Lola y para todos ustedes. Gracias. Las cinco palabras para todos ustedes. Yo no escucho lo que dicen las lenguas de vecindona, porque me sobra yo sé por quién está su persona. Cinco años que le quiero, cinco años que le espero. La mala lengua que saben, que saben de nuestras cosas. Si lo sé que me quieren, como le quiero, a quedarle tres vueltos al pregonero. Desde su puerta misma hasta mi puerta. La mala lengua que saben, como le quiero, a quedarle tres vueltos al pregonero. Y la verita verde no crea hierba, no crea hierba. No crea hierba. Ya no quiero ni saberlo. No crea hierba. No crea hierba. No crea hierba. No crea hierba. No crean, no crean hierba. No crea hierba. No crean, no crean hierba. la boca, aquí he jurado tantas veces que estaba por mi persona, se apagaron las cinco cuarolas, para que nadie me vea llorando a sola, ay que penita madre, madre que pena, y la marita verde, no quería que hierba, no quería que hierba. Ay, que penita madre, madre que pena. La fare antigua, madre que pena, y la marita рыba y el baras. Llama madre que grat으�la y la llanta. Pues esta noche es una noche familiar, es una noche de amigos Tenemos el honor de tener con nosotros a doña Cristina Alberdi Santísima señora ministra de Asuntos Sociales Supongo que estará hablando con Lola Flores ahí por los vaginis Contándole cosas, ¿nos podría contar algo de lo que han hablado doña Cristina? Muchas gracias Y mi presencia aquí es para apoyar este homenaje a Lola Que si hay alguien que se ha merecido la medalla del trabajo ha sido ella Y eso que dices que estamos entre amigos y entre familia Verdaderamente es lo más significativo Porque hay que ver Lola lo que te quiere la gente Y de verdad, enhorabuena Y yo brindo por el éxito tuyo De aquí en adelante y para siempre Y yo contigo Bueno, Lola Flores es como una presidente de gobierno Porque está flanqueada por dos ministras La ministra de Cultura también Doña Carmen Alborz Muy buenas noches, doña Carmen Frentísima señora ministra de Cultura Muy buenas noches Muy buenas noches Yo estoy feliz de estar aquí con nuestra gran Lola Y solo quiero decirle que muchísimas gracias por todo su arte Por todo su esfuerzo Y por todos esos hijos tan maravillosos e hijas que nos ha dado Con los que podemos continuar disfrutando Y con ella también, por supuesto Muchas gracias Lola por todo Pues vamos a continuar con la gala familiar Decía Lola de él que era Dice, hasta de su carita sacan estampas y hacen estampas De esa carita era un guitarrista joven llamado Antonio González De la familia de los pescaillas Y ahí estaba Antonio González enamorando con su carita Con su arte y con su tronío A Lola Flores, a nuestra faraona Buenas noches, don Antonio González Muy buenas noches Aplausos Creo que voy, solito estoy, cuando yo muera, y si no he ni comprimido, que tu mirad es más querido, Ay, como soy, solo estaré y juraré, ay, que cuando muera, aún así con mi resabio, desde tu nombre aflote la luz, y me pude ver, mira una estrella de que tan brillar, como una flor y ya de marchitar, que negra suerte la que me tocó, todo lo que quiero yo, ay, por eso sé, que solo voy, no soy nadie, nadie soy, ay, yo sin ti, solo estaré y juraré, ay, que cuando muera, aún así con mi resabio, desde tu nombre aflote la luz, y me pude ver, tarararai, 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 ay, tarararai, 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 tararai, 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 tar Cuando muera, ahí nací con mis resabios, desde tu nombre a flor de labios, y morrí. ¡Ajá! 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 Unas palabras tan cariñosas, tan afectuosas y tan llenas de respeto como las que oí la noche del homenaje a Juanito Valderrama, dichas por Lola Flores. Juanito, aquellas palabras fueron dedicadas a ti. Ahora tienes la ocasión de dedicar palabras a Lola Flores. Aquí está tu micrófono y aquí está tu Lola Flores. Bueno, yo no sé hablar. Lo mío no es hablar. Pero esta noche voy a hablar un poquillo, poquito. Lola, que corrió mucho camino a mi par. Yo he corrido mucho y ella también. Hemos trabajado, hemos pasado mucha fatiga. La quiero, la admiro, la adoro. No de ahora, de siempre. Pero ya os digo que yo no sé hablar, que yo lo que sé hacer es cantar. Entonces yo voy a resumir mi piropa a Lola con un fandango así, sin guitarra ni nada, improvisado. Que yo le voy a improvisar a Lola. ¡Gracias! 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 Estoy temiendo este día, este día imaginario, que no está en el calendario, pero está en la pena mía. Este día estoy temiendo en que acabé aborreciendo lo que yo tanto quería. ¡Gracias! Ese día en que tu beso me fatigue con el peso, ay, de la cruz de mi agonía. ¡Ese día! ¡Ese día tan cercano, que al cogerme de la mano, sientas tú mi mano fría! ¡Gracias! Ese día imaginario, que no está en el calendario, pero está en la pena mía. Ojalá que no amanece ese día. ¡Gracias! 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 Temiendo ese día, ese día tan probable, que por mucho que se hable la palabra está vacía. ¡Gracias! Ese día sin ceguera, cuando ya no quedo cara, ay, por la sangre que me ardía. ¡Gracias! Ese día sin asombro, en que yo me encojo adombro, y hasta puede que me ría. ¡Ese día! ¡Gracias! 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 que te da Antena 3 siempre fuiste sencilla con el pueblo amiga de tus amigos que es lo más importante y por eso yo estoy aquí contigo te quiero mucho Lola y que Dios te bendiga gracias bueno Lola en este momento a lo mejor alguien te llama Milana Bonita Milana Bonita, Milana Bonita buenas noches Paco, Paco Raval muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿qué tal? yo, querida Lola mirada Lola te echo un fandango y tú bien sabes tú bien lo sabes que por mucho que he luchado no he aprendido a cantar flamenco así es que no te lo voy a cantar como te lo ha cantado Juanito Valderrama el gran Juanito y ese es mi drama te lo voy a decir en querértelo las flores me rompo de arriba a abajo y con tu arte y de esparpajo espero que te devores la medalla del trabajo muchas gracias muchas gracias y de las 20 y 30 o 60 películas ha hecho Lola Flores ya desde Martingala en 1939 hasta Los Visitantes en 1987 ha protagonizado muchísimas películas Lola Flores vamos a ver Lola en el cine o el cine en Lola que es lo mismo ahí está que me corre por las penas pena con la fuerza de un ciclo es lo mismo es lo mismo por los bravos de tinieblas y penesas es un pueblo desbocado que no sabe y usted como nos carunia y nos levantan pasitos testimonios acá somos gente muy honrada y ya con ciencia más limpia que la sorprenderá la envidia nos persigue que vengan los sabios y contemplen lo que voy a hacer aquí están y ahora que dirán que somos unos ladrones y que nos pongan farta a ver que es harta que es harta oh faltan 10 mil peseitas este es el líquido ¿cómo es el líquido? el líquido que sabe bien mi rapa y su compadre a cuenta del negocio no me habían conocido usted de verdad que cosa la metamorfosis bueno señores ya lo ven la maldición gitana sigue su ruta no retirarse del aparato que la cosa está a punto de caramelo hasta más vez tu madre me hizo famoso en España ¿recuerdas aquella canción que me cantó? ¿cómo no la voy a recordar? la faraona la faraona justamente como le llamaban a mi madre y como desde entonces te llaman a ti la faraona andando ¿y en yo contigo? conmigo sí voy a servirte en bandeja ahí está la niña venga el millón de francos eso es lo que tú te has figurado pero no ha contado conmigo no iré ni arrastra la dentera ¡ni la arrastra! ese hombre no me verá nunca más ¿qué hombre? ese que ha puesto el anuncio en el periódico bueno no me vengas con historias a mí lo que me interesa es ¡suérgame te he dicho que no iré! te has vuelto muy arisca pero conmigo no te vale no trates de oponerte pero es que me voy a oponer ¿sí? sí y estese quieto que hombre con más fuerza que usted lo he mandado a Frey y Espárbano me gustaría verlo ven acá preciosa suerte ¿qué no iré? no no ¡ah! 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 ahora te toca a ti sobrina tengas marques de nombre y de alias morena clara natural de tribujena hija de la parmita que tocaba al pandero como nadie y del pirri y el mejor esquilado de la provincia de Andalucía y sortera porque soy muy exigente está bien todo eso está muy bien pero espere a que se le pregunte era para limpiar el trabajo que debes aburrido de preguntarle a todo lo mismo fuiste una piedra sirvando en mi frente fuiste un torrente que me despertó un caballo negro que al aire las crines corrió mi jardín y lo destrozó quisiera que esto no se acabara nunca que no se acabara el que lo de estar juntos tú y yo cumpliendo la misma condena esto sí que es la fetén de la cipé mi alma ¿para la justicia? fiscal creo que ha llegado la coyuntura el momento crucial de darnos un orto ¿y eso qué es mi alma? un beso ¿un beso dice? pues con la venia de la sala me da la nariz me da la nariz de que aquí estoy estorbando Mercedes ¿cómo estás mi vida? pero qué guapa qué bien te has sentado el matrimonio oye a ver cuando me das una alegría pero tiene que ser un secreto entre las dos porque todavía yo estoy de muy buen B para ser abuela o no estoy de buen B Nicolás señora usted comprenderá que no me hable de usted consuegro tenéis una casa preciosa un poquito oscurita pero parece un museo si supiera y cuántas veces he pensado venís sin avisar para daros una sorpresa pero bueno ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? oye Borgerito ¿dónde te habré eso? si no quieres verla no me hable me voy me voy me voy me voy haz el favor déjanos mal ir no me molesta nada no me molesta nada oye coñocita me lo deja metérsela ay ¡no me hable la madre que me hable la madre ¡no me hable la madre! 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 ¡no te pongas así de jalón! ¿te ha hecho algo? no, no si no perduramos a él no, nada si tú no hablaras tanto anda anda, vete para allá aunque siempre me echa la pata pa torear mi jucalillo los bajerí con su padilla y vámonos a la gracia de esta sevilla vamos a los toros vamos a morrer vamos a luchar que adivocan la gracia de mi jucalillo de mi jucalillo entrañables películas las de Lola Flores Lola Flores estará en este momento al borde de un ataque de nervios casi viendo todas las actuaciones que ha hecho en el cine Pedro Almodóvar nuestra figura máxima del cine español muy buena noche don Pedro ¿qué tal Jesús? buenas noches Lola Lola yo no sé si te sientes frustrada en el cine a lo mejor podrías haber hecho muchas más cosas pero viendo esta pequeña antología a mí me parece que ya las que has hecho son absolutamente maravillosas yo con Lola no me siento director de cine no pienso en mí como una persona que podría haberla dirigido porque entonces me pegaría dos bofetadas porque digo entonces ¿por qué no la ha dirigido? como somos jóvenes ella y yo pues yo creo que vamos a tener tiempo vamos a tener tiempo el otro día Lola cuando leía en un periódico que te hubiera gustado hacer la rosa tatuada me dio mucha rabia de no haberme enterado antes y te prometo que esta semana me voy a poner a leer el texto de Tennessee Williams porque además William me gusta mucho y tú me gustas todavía más hace un momento alguien me preguntaba un periodista que que podía enseñar Lola Flores a las nuevas generaciones de artistas y yo le dije que nada que Lola no puede enseñar nada que lo de Lola es que no se aprende Lola es para mí y me parece que en eso estriba su grandeza un artista absolutamente heterodoxa canta, baila lo hace todo pero lo hace de otra manera Lola ha interpretado muchísimos personajes y los ha interpretado todos muy bien yo creo que el que mejor ha hecho ha sido el de Lola Flores es muy difícil empezar un homenaje como ella lo ha hecho muy, muy difícil y que se te ponga la carne de gallina eso es simplemente porque es una mujer que cuando habla habla de verdad son tópicos pero es absolutamente cierto con dos o tres personas como Lola yo creo que el mundo entero iría muchísimo mejor Lola yo te quiero mucho mucho gracias el bolero ha querido también estar presente en este homenaje nacional a Lola Flores con todos ustedes Moncho ¡Aplausos! 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 Te canto de corazón, tu boca maldita Cómo te quiero mi Lola, mi Lola, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca maldita Bueno, alguien entrañable también que habría bailado los boleros como nadie es Ángel de Andrés Muy buenas noches Ángel, muy buenas noches Ángel de Andrés ¿Qué tal? Ahí tienes a Lola. Ahí la tengo. Lola, eres el orgullo de España. Eres la honra, eres la prez, eres lo más grandioso que ha podido dar España. Y todos los actores españoles nos sentimos honrados de estar contigo, de tenerte siempre al frente. Has demostrado siempre en el trabajo, en tu familia, una cosa importantísima, la humanidad inmensa que llevas dentro de ti. Te quiero, Lola. Gracias. Seguimos con nuestra gala homenaje a Lola Flores. Es la nueva cara de la canción española. Dicen de ella que es la cara sexy de la copla. Iba para médico, pero la dejó atrapada el arte. Y el arte nos atrapa a todos nosotros cada noche o cada tarde cuando canta para todos nosotros. María Vidal, María Vidal. No quiero que no quiero estar contigo, no quiero que no quiero acostumbrarme, no quiero que me lleves a tu olivo, que es tan solo los caminos, y no quiero equivocarme. Me dicen que la vida es un engaño, que tengo que guardar mis ilusiones. No quiero que no quiero acostumbrarme, no quiero acostumbrarme, no, no, eso no, que no, que no, que luego al corazón se le hace daño. No quiero ni pensar en ese día, el llanto, la mentira y los reproches. No quiero que no quiero. No quiero que me lleves a tu vida y que luego me maldiga, que te canses y me odies. No quiero a tu sabor acostumbrarme, dormirme del amor en los laureles. Y luego de repente despertarme y saber que nada valen juramentos ni papeles. Acostumbrarme, no, no, eso no, que no, que no, que sé que no hay amor sin desengaño. Acostumbrarme, no, no, eso no, que no, que no, que luego al corazón se le hace daño. Acostumbrarme, no, no, eso no, que no, que no, que sé que no hay amor sin desengaño. Acostumbrarme, no, no, eso no, que no, que no, que luego al corazón se le hace daño. Acostumbrarme, no, no, eso no, que no, que no, que sé que no hay amor sin desengaño. Acostumbrarme, no, no, eso no, que no, que luego al corazón se le hace daño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los que estáis aquí y a todos los que nos ven a través de las cámaras de Antena 3 Televisión. Yo, ¿qué quieres que te diga yo? Que estoy muy orgullosa de poder estar aquí contigo Es un inmenso honor para mí estar aquí Que como dice el título de mi canción, Acostumbrarme Todos, Lola, estamos acostumbrados a ti, tú lo sabes Y lo único que te pido y por lo que te doy las gracias Es por habernos llenado la vida de arte Y seguirnoslo llenando durante mucho tiempo Gracias, Lola, para ti En este homenaje nacional a Lola Flores No podía faltar la evocación de la leyenda Juntos sobre el escenario Encendían al público con su magnetismo y con el embrujo de su duende Recorrieron toda España sobre los escenarios Y ahora les voy a pedir silencio Va a haber un momento mágico Las fuertes sombras del pasado van a venir aquí, a nuestro escenario Por favor, empieza la magia Silencio, la magia Las fuertes sombras del pasado Aquí están Que te puso a salvar Que el pongo te conocía El que de ti se enamora De pie, el de pata, la vía Tengo a mi niño nuevo Por culpa de tu cariño Si yo no fuera casado Contigo me iba a perder Dios mío Dios mío Que me No va a perder El alma Me llora A ver cuando suena Que las intenciones Se le vuelvan buenas Ay 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 ¿Quién será ese gitanillo, moreno piel de aceituna? Moreno piel de aceituna ¿Quién será ese gitanillo, moreno piel de aceituna? ¿Y quién será ese gitanillo, moreno piel de aceituna? Moreno piel de aceituna Y que pasea por Sevilla bajo la luz de la luna Que pasea por Sevilla bajo la luz de la luna Y a mí me da escalofríos Siento su cara gitana, gitana, su cara gitana Cuando va cruzando el río entre Sevilla y Triana ¿Quién será ese gitanillo, moreno de bronce y fragua? Moreno de bronce y fragua ¿Quién será ese gitanillo, moreno de bronce y fragua? ¿Quién será ese gitanillo, moreno de bronce y fragua? Moreno de bronce y fragua Y que se mueve como un jugo Y al compadre la guitarra Y que se mueve como un jugo Al compadre la guitarra Que a mí me deja los fríos Viendo su cara gitana, gitana, su cara gitana Cuando va cruzando el río entre Sevilla y Triana Desde el barrio del Tardón Hasta el puesto de las flores Hasta el puesto de las flores Desde el barrio del Tardón Hasta el puesto de las flores Desde el barrio del Tardón Hasta el puesto de las flores Hasta el puesto de las flores Ese gitanillo, moreno Va cantando sus amores Y ese gitanillo, moreno Va cantando sus amores Y a mí me deja los fríos Viendo su cara gitana, gitana, su cara gitana Cuando va cruzando el río Entre Sevilla y Triana En la vela de Santana Suenan campanas de gloria Suenan campanas de gloria Y en la vela de Santana Suenan campanas de gloria Suenan campanas de gloria Suenan campanas de gloria Y al compá por bulería Triana me lo enamora Y al compá por bulería Triana me lo enamora Que a mí me deja los fríos Viendo su cara gitana, gitana, su cara gitana Cuando va cruzando el río Entre Sevilla y Triana Señoras y señores Y además de distinguirse internacionalmente por sus vinos Tuvo la suerte de ver nacer a Lola Flores en Jerez Todo el mundo dice que nadie es profeta en su tierra, Lola Pero tú sí fuiste profeta en tu tierra Porque en el año 1958 Te dedicaron una placa en la casa natal Unas palabras dijo don Álvaro Domé No sé si se acuerda él o te acuerdas tú de aquellas palabras Supongo que sí porque son Para recordarlas durante toda la vida Don Álvaro Domé, muy buenas noches Buenas noches ¿Recuerda aquellas palabras don Álvaro que dirigió cuando se inauguró aquella placa? Bueno, yo recuerdo muchas cosas de Lola Y la verdad que este toro que me toca ahora lidiar Para mí es difícil Pero lo hago de corazón, Lola, tú lo sabes Te voy a decir algo que a lo mejor no te gusta Hace 60 años Cuando yo toreaba y tú bailabas Nos veíamos en la plaza de toros Y yo sentía como el bajío de tu arte Yo, Lola, muchas veces pensaba que las palmas que el público me dedicaba Te las debía yo de dedicar a ti Tú has sido para mí el ejemplo de la mujer fuerte De la artista fantástica De la jerezana sin par Lola, no te digo más Te digo que como entonces, ahora y siempre, te quiero Pero tenemos sorpresas jerezanas Don Álvaro, Don Álvaro me dijo Muy buenas noches Bueno, yo a Lola le pasa lo mismo que a mi padre La quiero mucho, ¿no? Porque Lola la admiré desde chico Que la conocí en mi casa Lola, cuando la veo por Jerez Es otra cosa Porque allí están su gente La he visto bailar muchas veces como nadie Hoy venimos aquí, Lola Con las cosas buenas de Jerez Con el vino Con las mujeres guapas Guapa como tú Que es la más guapa y la más artista Y también con la sorpresa Que es otra de las grandes cualidades de Jerez Ahora la verás Un abrazo muy fuerte ¡Aplausos! Gracias. 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 Para ti, con todo mi corazón, tú sabes que soy tímido, y me cuesta mucho trabajo hablar. Gracias por haberme traído a este TV, telese itán merecido tuyo. Muchas gracias, de tu corazón. Se pasa tan mal queriendo Lo que no va a ser pa' ti No ames nunca, compañera Lo que no puedas conseguir No te enamores nunca, compañera No te enamores, no te enamores No, 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 yo volví al molinero Porque el molinero se mete conmigo No, 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 yo volví al molinero Porque el molinero se mete conmigo Que yo me voy con mi madre Manuela Yo me voy con mi madre Manuela Don Fernando Fernández Tapias Presidente de los empresarios de Madrid Hace entrega a Lola Flores de una placa En reconocimiento a su labor profesional Está ahí en la mesa Don Fernando Fernández Tapias Los empresarios madrileños Queremos adherirnos al homenaje que te hace hoy Antena 3 Y te damos este pequeño recuerdo En homenaje a tu arte A tu amor por Madrid Y tu amor por España Espero que cuando veas esta bandeja en tu casa Te acuerdes de las épocas y los momentos que ha sido empresaria Enhorabuena por este homenaje Y sabes que te queremos todos los empresarios de Madrid Muchísimas gracias, de verdad Muchas gracias Muchas gracias Lola Flores Abuso de genio, abuso de arte Es un modelo para las nuevas generaciones Una nueva faceta del arte nuevo De esas nuevas generaciones La tenemos en un hombre que va a bailar a continuación Antonio Canales Perteneció al ballet nacional Y ahora con su propio ballet recorre el mundo entero Antonio Canales para ti, Lola De Triana traigo niña ¿Quién me compre? De Triana traigo niña ¿Quién me compre? Hay un capote De menta y de canela ¿Quién me compre? Hay un capote Pa' ponerlo ya a la luz de la estrella Olé, olé, olé Mira, olé, olé ¿Quién me compre? cantame ��요 Mira Ponero だけ educate Yo ¡Esa es! Que no me quería y dice... Es que no me quería y haberme dejado y callado con mi madre... ¡A la mía! ¡Ay, ya déjeme! Mi casaco, mi madre... ¡A la mía! 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 El mundo quiere dinero y a mi gotito me bata Prefiero ser por diosero, prefiero ser por diosero Y tenerte conmigo, mi tío en mi casa y que Dios me aparezca Que yo no sé por qué, se te pone la carita, blanquita cuando me bebe Se te pone la carita, blanquita cuando me bebe Se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve Se ve, se ve, se ve De nieve, ahí hasta la cintura De nieve, ahí hasta la cintura, mi novia con otro novio Y yo, ahí pasando la cintura, ay, nieve, le tengo a esa mujer Que me ha hecho mucho daño, ay, nieve, le puedo a perderla otra vez No quiero más de ese engaño No quiero más de ese engaño, más de una milla que el viento sopla Yo perdí un poco tu sombra Sí, yo me voy, yo me voy con Cristo Yo me voy, yo me voy con Cristo Yo me voy, yo me voy con Cristo Sí, yo me voy, yo me voy con Cristo Ya me voy, ya me voy, Gampito Ya me voy, ya me voy, Gampito Un baile de oro por el que lo ha cantado, porque lo ha bailado Un baile de oro, quizá la gente de oro y seda Tenga el mismo respeto al público que tiene Lola Flores cuando sale a un escenario Porque se juegan tanto en el redondel Como tú te jugabas en los escenarios Como tú te juegas cuando sales a un escenario, Lola En el redondel tenemos a Palomo Linares por ahí Palomo Linares, muy buena noche Hola, Lina Bueno, yo creo que se ha dicho casi todo de Lola Flores, ¿no? Lola Flores Que es un artista de toda una vida Toda una vida, y una vida larga y muy ajetreada Y sobre todo de muchos triunfos Yo, como torero, no me hubiese gustado vivir en la época de Lola Flores Siendo Lola Flores torero Porque hubiese sido muy difícil ganársela Hubiese sido una competencia que no hubiese existido Porque Lola arrasa y arrolla Lola, yo voy a hacer una cosa que no la he hecho en mi vida Ni que pensaba que lo iba a hacer nunca Y creo que no es acto de mí Sino más bien de un gitano Yo soy paño y lo voy a hacer Porque no lo he hecho nunca y creo que esta noche es tuya Y lo voy a hacer Me voy a romper la camisa Va por ti Con Lola Lola, dale, divina ¡Ale! ¡Ale! ¡Hace lógica lo que no está a gusto! Para ese rasgar de camisa necesitábamos un quejío El quejío del Lebrijano Muy buenas noches Excelentísima señora doña Dolores Flores Es contradictorio llamarse Dolores Y haber dado la alegría a este país La alegría, la sal, todo Pero uno sabe cantar y hablar De verdad muy malamente Pero voy a recordar algo Que quizá Pueda hacernos meditar a todos Dice Estaba yo en mi jardín Cuando una niña ciega Vine y me dio una guisnarda de flores Con hoja de loto Besé a la niña y le dije Eres ciega lo mismo que las flores Pobre Que no saben comprender la hermosura de tu regalo Todos nosotros somos flores Flores para ti Pero todavía ninguno de nosotros Hemos llegado a entenderte Porque quizá estemos todavía un poco ciegos Dios te quiera Y te voy a decir en gitano Salud y libertad Excelentísima señora Gracias a los bujanes Gracias Tendríamos que ir de mesa en mesa Lola buscando amigos Todos los amigos tuyos están aquí esta noche Tendríamos que ir de mesa en mesa Desgranando las mesas para ir Para que todos dedicaran las palabras a Lola Flores Vamos a continuar con la gala Y vamos a continuar con humor Paco Gandía Aquí está con todos ustedes Buenas noches Señoras, señoritas y caballeros Bienvenido a la noche de Lola De esta genial artista de hoy, de mañana y de siempre Lola, te quiero Bueno, yo he visto esta estampa del caballo aquí Este baile Qué maravilla Y acordándome de los caballos Yo tenía un amigo mío Que era muy aficionado a los caballos Bueno, había tenido un sueño siempre De tener un caballo de carrera Nunca lo tuvo Y este hombre desde chiquetito Porque llevaba más tiempo parado Con un avión de marmo Se dedicaba al hombre a juntar pesetita por pesetita Nunca fue a un teatro Una corrida de toro Nunca se hacía una cerveza Era más agarrado que un mono en un trapercio Ya ve si era agarrado que se encontró una boina Y se fue a Birbao a vivir para aprovecharla Y se encuentra con un amigo suyo farmacéutico Y le dice, si el caballo Dice, el caballo lo voy a matar Hombre, porque el caballo lo voy a matar Porque me han dado coba Y le dice, no, de matarlo nada Tú le apuntas en el hipódromo de la zarzuela La próxima carrera que viene Que es la Copa de España Y dos millones de pesetas Que te va a poner que va a quitar sentido Pero si que yo, con el penco esta ¿Dónde voy yo? Si al caballo se le veía la paja por las matauras Dice que viene Villapadierna con el caro de ese Y acaba con el cuadro Dice, no Tú le apuntas Que yo te voy a dar dos supositorios Uno verde y otro rojo Y antes de la carrera Le mete el supositorio verde Y verá un caballo Que tú ves que no corre lo suficiente Le pone rojo Y a la semana se lo encontró Dice, ¿qué compadre? Dice, gané Compadre de mi arma Gané Dice, mira Estaba ese caballo con las orejas Caía Y cogí y le metí el supositorio verde Allí en la tronera Y cuando abrieron las puertas Que ya salió de estampía Y al caro de ese Le saqué seis cuerpos de ventaja Dice, y con el rojo ¿Qué es lo que hiciste? Dice, el rojo me lo tuve yo que poner Para poder coger caballo Compadre que no hubo forma Qué barbaridad, oye, mira Pero, ¿qué de cosas pasan? Oye Esta tarde me encuentro con un amigo por la calle Llevaba un pañuelo negro aquí puesto Con un nudo en la cabeza Le digo, ¿qué te pasa? ¿Te duelen las muelas? Dice, no Que se ha muerto mi suegra Digo, y ahí lleva tú el luto Dice, no, esto es para no reírme Porque es que la gente son así Y habían dos que estaban hablando en la calle Y le estaba diciendo una a otro Dice, oye, ayer te dejaste la terraza abierta Y escuché la bronca que te estaba metiendo tu mujer Y hay que ver las cosas que te estaba diciendo Te estaba llamando de todo Te estaba llamando flojo Te estaba llamando vago De todo te estaba llamando borracho De todo te estaba llamando Y dice, bueno, mientras no me llama a las siete de la mañana Pero es porque el tío El tío es muy vago, ¿eh? El tío es muy vago El tío tenía una carpintería Y llega uno y le dice Manolo, me ha dicho mi padre que le haga una mesita de noche Dice, dile a tu padre que yo no la hago ni de día Pero es de un pueblo que se llama Cornocalejo de abajo Que son la gente muy paleta Como se dice aquí Paleta Y son los más brutos del pueblo Ey, el hijo Ya ves si son brutos Que salieron por la mañana al campo Y había habido el día antes Una maniobra militar Y se habían dejado tres bombas olvidadas Y le dice el niño al padre Dice, papá, mira lo que se han dejado hoy los militares Tres bombas olvidadas Dice, pues vamos a cogerla Y la llevamos al cuartel de la Guardia Civil Y la entregamos Y dice el niño Y si no explota una Dice el padre Bueno, pues le decimos que nada más No me he encontrado dos Muy bruto, muy bruto El hijo es más bruto todavía El hijo iba el otro día con una moto Y de buena primera Tuerce para la izquierda Se va por una pared Y pega un porraso en la pared En la moto es soporbo El niño con la frente rajada Los labios como el borde de un lebrillo antiguo Y le dice uno Oye, es que no ha visto la caza Y dice, y que la ha visto Pero como pone un letrero que dice Se traspasa Mira, el hijo Quiso salir por el otro lado Oye Porque son así la gente Ahora dice la gente Que las cosas se van arreglando Bueno, ya nosotros Podemos hablar ya Podemos hablar muchas cosas Antiguamente la seguridad social Por ejemplo Que me perdonen Si hay un médico aquí Que yo hablo del mío, eh Desde la seguridad social mío Que como personas como ustedes Para comérselo ahora como médico Que cosa más mala Le llaman el doctor carnaval Porque nada más que manda papelillo Si yo no he visto una cosa así igual Y se equivoca más que una visca Haciendo punto Oye El otro día estaba un vecino mío malo Y le metió el termómetro Aquí debajo del sobaco Y lo mira a la luz Y le dice a la mujer Mal asunto, eh Tiene 39 Y hay que evitar que llegue a los 40 Y dice ella Para ver cómo se la vio a usted Porque mañana lo cumple Y yo creo que se estaba muriendo Por cosa de la mujer Porque mira, tiene la mujer Más fea del mundo Ya ves si es fea Que la acogió una tribu de indios Y le dieron un caballo Para que se escapara Oye, yo no he visto una cosa más fea Yo no he visto una cosa más fea Y además muy dominanta Además una mujer muy dominanta A mí me dice él Dice Mi mujer me tiene, Paco Me tiene dominadito Me tiene amargado Como el culo de un pepino Y yo siempre le digo Bueno, eso es porque tú No te pones en tu sitio Y dice yo me pongo Que viene ella y me quita Que es que eres tú Que yo le haga Y me dice A ti no te pasa eso Y digo a mí Eso no me pasa a ella Yo al revés Yo tengo dominada a mi mujer Mi mujer come en la palma De mi mano Y dice yo El otro día la tuve Dos horas de rodilla En el dormitorio Dos horas Ella de rodilla Yo debajo de la cama Y me dice Asadaí si eres capaz Anda, charte, pa' fuera Pero claro Hay tantísimas cosas Que hay que contar Porque no hay más remedio Que contarla Yo cuento Y con esto voy a terminar Porque hay muchos artistas Y aquí lleváis más tiempo Sentados que la Virgen de los Reyes Y entonces Quisiera contarles Gracias Quisiera contarles Porque en todos sitios Hay problemas Es la verdad Que hay problemas En todos sitios Hay problemas Hasta en el cielo ¿No? El otro día Murió uno Y subió al cielo Llamó a la puerta Y salió San Pedro Le dice ¿Qué quiere? Dice Entrar la gloria Porque yo soy un tío Que ha quitado Como torsentía Y yo ahí abajo Así Un fenómeno Bueno, bueno Esto hay que verlo Vamos a ver los libros Empezaron a mirar los libros ¿Usted cómo se llama? José Fernández García José Fernández García José Fernández García Dice Hombre Tú no has sido bueno Tú has quitado Como torsentío Si tú estás puesto aquí Por la mano De Dios Deseo Un aje en la gloria Pasa pa' dentro Fíjate cuando le digo Pasa pa' dentro Y entra el tío roneando Dice Oye Que ha llegado el aje Que estábamos esperando Mire Llega uno Con un martillo Y un punzón Y le hace aquí Atrás en el coco Pum, pum Dice ¿Qué haces? Dice Hombre Para ponerte la corona Para ponerme la corona Me va a jundito A mí el cráneo Y esta es la gloria Yo me voy al infierno Ahora mismo Hombre Y llega uno Con un ser ruso Y le levanta la camisa Y dice ¿Tú qué vas a hacer? Dice Hacerte dos rajas Aquí pa' meterte en la sala Dos rajas mías Aquí pa' meterme en la sala Pero tú ¿Cuántos porros Te has fumado Muchacho? Que me voy al infierno Ahora mismo Dice San Pedro ¿Qué le pasa a este tío? Que está tan enfadado Dice Nah Que dice Que se va al infierno Dice Pues déjalo Que se vaya al infierno A tomar por culo Dice Bueno Pero por lo menos Buero Ya lo llevo hecho Cojones Mira Gracias Muchas gracias ¡Gracias! Que se va a quedar Cuando venga a ti Cuando viene por ahí Es difícil erudir Él se mete entre tu piel Con esa ansiedad de ser Que te inspira lo mejor Te cierra en su callejón Donde no hay más que abordar En su viaje para amar Y sin saber Que te avisa del revés Y te pone a alucinar, es un sorbo de coñac, con veneno de emoción, que te sube al corazón, que golpea donde es, y disfruta pasar el amor. El amor, que se para en una esquina, no se asalta y no se arriba, cuando el capa nos domina y en el alma se abomina, no se levanta un violento, que es otra más firmamento, y vivimos en un sueño. El amor, que se para en una esquina, no se asalta y no se arriba, cuando el capa nos domina y en el alma se abomina, no se levanta un violento, que es otra más firmamento, y vivimos en un sueño. El amor, que se para en una esquina, no se levanta un violento, que es otra más firmamento, y vivimos en un sueño, que es otra más firmamento, y vivimos en un sueño. El amor, que se para en una esquina, no se asalta y no se arriba, cuando el capa nos domina y en el alma se abomina, no se levanta un violento, que es otra más firmamento, y vivimos en un sueño. El amor, que se para en una esquina, no se asalta y no se arriba, cuando el capa nos domina y en el alma se abomina, no se levanta un violento, que es otra más firmamento, y vivimos en un sueño. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y para nosotras, Lola, de todo corazón, es un gran honor estar en tu homenaje, y solamente decir una cosa, que eres un gran ejemplo a seguir. Gracias. Muchas gracias, y también te queremos decir que estamos orgullosas de estar aquí contigo, que te queremos y que te lo mereces todo. Un beso muy fuerte para ti. Gracias. 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 Lola, se lo han entregado a entidades y a personalidades que han hecho algo por Sevilla. Se lo han entregado, por ejemplo, al Betis, cuando pasó a primera división. A una persona como tú, que ha pregonado a Andalucía por todo el mundo, había que entregarle el giraldillo. Desde Sevilla ha venido para dártelo a ti en esta noche, don Alejandro Rojas Marcos, el 30º alcalde de Sevilla. Don Alejandro, muy buenas noches. ¿Sabe que te quiero? ¿Sabe que te quiero? Lola, yo te he traído el giraldillo. Tú sabes que el giraldillo es el símbolo más símbolo que tiene Sevilla. Simboliza la alegría, la belleza, el poderío de su gente, de su tierra, de tu tierra, de tu gente, de ti misma, porque tú eres eso. Sevilla te está muy agradecida, Lola, porque tú has llevado el nombre de Sevilla a todas las partes del mundo. Tú has sido su mejor embajadora. Lola, Sevilla se identifica contigo también porque admira el orgullo con el que tú enseñas a tu pueblo, a tu pueblo gitano. Y tú, de su marginación hiciste libertad y de su dolor, poesía. Gracias, Lola. Yo te doy la gracia porque si alguien siente Andalucía, yo la llevo dentro de mi corazón. Yo nací en Jerez de la Frontera, la calle del Sol, en el número 45, y con dos años y medio me fui a Sevilla. Y como mis abuelos vivían en Jerez, estuve a caballo de Jerez a Sevilla, de Sevilla a Jerez. Y después Madrid, que ya tenía 15 años cuando me vine a Madrid. Y esos tres sitios, Jerez, que es mi tierra, Sevilla, que también lo es, y Madrid de mi corazón, que aquí lo he hecho todo. Los llevo dentro de mi alma. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué buenos frutos de la tierra gaditana! ¡Qué buena cuna la de Jerez de la Frontera! Allí nació Lola Flores y allí nació esta voz rasgada que viene a continuación a delitarnos a todos. José Mercé, acompañado de la guitarra por Enrique de Melchor. Aquí está José Mercé. ¡Aplausos! Ahora vamos a ir a la Jerez de la Cata Salaria a Lola. Gracias. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Poco tiempo me duró, poco tiempo me duró. Cuando mago uto tabao ye le se le rompió. Cuando mago uto tabao ye le se le rompió. Veo la inmensidad de los mares y la luz del firmamento. Y todo, todo sin el odio, sin el rey del universo. Porque siñé la prima mía, el rey del universo. Rímate y babe, ay, ay, soy un cuadrito sin marco. Ya, ay, 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 ay. Ay, qué fatiguita más agravante. Ya, ay, 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 ay. Siñé la prima mía, ay, 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 ay. A lo que él ha ido por ansia, mira, a lo que él ha ido por ansia, que viene la chava, oh, rica, me fue, está lo que él ha pasado, vente conmigo, dile a tu pareja, soy tú. Hola, hola, abuelita, estamos muy contentas de que estés allí, con tus amigos y amigas, con tus amigos actores y con tus amigas actrices, te mandamos un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte de parte de Alba y yo. Eso mismo lo digo yo, abuelita, pero además quiero darte otra sorpresa. Aplausos Aplausos Estos son los dos seres que yo, aparte de mis hijos, más quiero, y a mi niño chiquitito que tiene seis meses nada más, que es una belleza, que es un muñeco, que se parece a su padre y con una sonrisa que no se puede aguantar. Lolita ha tenido mucha suerte en tener estos dos hijos maravillosos. Y mi Alba, esta gitana bonita, que yo le llamo mi España, le llamo. ¡Aplausos Baila Elena, baila Elena, baila Elena, baila Elena! Me han dado para leer una cosa que dice aquí. Por acuerdo plenario del 29 de junio de 1994, del 30º Ayuntamiento de Madrid, se aprobó la concesión de la medalla del Ayuntamiento de Madrid, al mérito artístico, a doña Dolores Flores Ruiz Lola Flores, en reconocimiento de su admirable e inimitable calidad artística y humana. Lo entrega el excelentísimo señor alcalde de Madrid, don José María Álvarez del Manzano. Aplausos Querida Lola, ¡qué alegría! ¡Qué bonito que está aquí! 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 Querida Lola, una jerezana que voluntariamente ha querido venir a Madrid a vivir como tantos españoles entre los cuales yo me encuentro. Tú has sido, y lo seguirás siendo, la representante genuina de todos los españoles. Por tu inteligencia, por tu calidad, por tu calidad personal, por tu deseo de mantener a tu familia unida, por luchar por ella. Ahora que tan insolidario es esta sociedad, en donde no existen valores, tú representas el valor genuino de los españoles, el valor de una familia que quiere estar unida en torno a ti. Por eso, y porque te admiramos en nombre de todos los españoles, el Ayuntamiento de Madrid, con su admiración, te entrega esta medalla con mi abrazo. Aplausos Está grabada especialmente para ti. Aplausos Quiero darle las gracias, señor alcalde. Tengo aquí un minuto de gracias. Porque yo que soy andaluza y llevo Andalucía muy dentro de mí, a Jerez y a Sevilla, yo quiero decir que Madrid me ha dado todo. Aquí me he casado, aquí he tenido mis hijos, aquí he tenido mis grandes éxitos y aquí he tenido mis grandes amigos artistas, mis grandes amigos intelectuales. Y quiero que sepan que aunque yo viví en la época de Franco, yo no tengo ninguna política. Yo quiero España. ¡Mande que mande! Así, así es como te quiero decir. Es una emoción universal que nace en el quejío del cante, en la furia de los pies que taconean, en las palmas que se agitan tocando arrebato. Aquí tenemos el mundo del flamenco, con todos ustedes. El mundo del flamenco. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Ay, me voy a abordar tu nombre Ay, en la trenza de mi pelo Ay, colinillos de colores Ay, pa' que vea cómo te quiero Ay, me voy a abordar tu nombre 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 ¡Suscríbete al canal! Aplausos Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que yo quiero Quiero y lo que amo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.